Vean a continuación lo que nos ofrece Antonio ahora en directo desde la Bahía de Cádiz. Antonio, lo que estamos viendo no son exactamente unos langostinos, ¿no? No son exactamente unos langostinos, o sí, vamos a salir de duda porque es un auténtico desconocido. Lo que estás viendo ahora mismo en pantalla es el conocido langostino de cero o el agustinito. Antonio nos va a contar exactamente de qué se trata. ¿Son langostinos en miniatura, Antonio? No, ese es su tamaño de ellos. Esos son, digamos, te he puesto aquí los langostinos de Sanlúcar, son primos hermanos. Son de la misma especie, ¿verdad? Sí, pero de la misma especie, pero este es un tipo y este es otro. Mira, aquí estamos viendo el tamaño comparado. Uno es evidentemente más pequeño, el otro es un langostino medio de Sanlúcar. Pero decíamos que es la misma especie, incluso el sabor puede cambiar un poquito, ¿no? Es más dulce, me decías. Es un poco más dulce, el sabor y más exquisito. Hombre, lo que pasa es el langostino de Sanlúcar, es de Sanlúcar, ¿no? Pero este tiene otro sabor más peculiar. Bueno, un sabor peculiar y también otra serie de condicionantes, como por ejemplo su captura. Hablamos que no es un langostino que está en el mar. Vamos a explicarle a la gente, porque estamos viendo la nasa, que es el artilugio con el que podemos capturarlo. ¿Qué es lo que ocurre exactamente con la nasa? Explícanos, Antonio. La nasa, si ves, me acerco aquí un poco. Aquí estamos viendo cómo se utiliza. Entonces, ese vejo, esto se le llaman velo, se pone dentro del estero para que tropiecen allí y continúen para allá. Cada vez va más estrecho, más estrecho. O sea, los que van andando allí, van para adelante, para adelante. Una vez que llegan allí al fondo, no pueden retroceder. Esto, normalmente, se tiran las nasas al atardecer y se sacan al amanecer. Y, además, hablábamos que la particularidad de llamarse Agustinito es por el tiempo de captura. Se llaman, el nombre de Agustinito es porque estos langostinos entran en los esteros. El día San Agustín es 28 de agosto, pues en torno del 20 a último de septiembre. Según tengamos el tiempo de lluvia, cuando empiezan ya las lluvias, empieza a parar. Bueno, vamos a pasar a la cocina, Antonio, con nuestra amiga Pepi, porque los vamos a preparar modesto. Vamos a degustar este Agustinito. Vamos a pasar por aquí, con permiso. Tiene que estar el aceite, nos dicen. Me paso por aquí. El aceite tiene que estar muy, pero que muy caliente, ¿verdad, Pepi? Sí, muy caliente. ¿Cómo se preparan? Vamos a ver cuál es el proceso. Lo metemos un poquito en harina, ¿verdad? En harina. En harina de freidora, que tarda como medio minuto o menos. Sí, porque además me decías que esto es ponerlo y sacarlo, ¿verdad? Ponerlo y sacarlo. Fíjate lo caliente que está el aceite ahora, claro. Es que esto es... son 30 segundos, ¿verdad, Pepi? O menos. Se sacan rápido, los vamos a ver enseguida. Los vamos a degustar fritos en el día de hoy. Mira qué pinta tiene eso, Modesto. Qué maravilla, hijo. Un poquito de sal también hay que poner. Después de freír me indican que hay que añadir la sal, un poquito antes también. Y ahora vamos a salir para que veas la mesita que nos han preparado los amigos del estero. Este lugar en el que vamos a degustar esos famosos Agustinitos. Muchos lo desconocen. Bueno, decíamos que solo tienen un mes de captura al año y de ahí el precio del mercado, que ronda los 34, 35 euros, ¿verdad, Antonio? Más o menos, más o menos. Bueno, pues más o menos ese es el precio de mercado, no evidentemente en los restaurantes, pero decíamos un mes de captura al año. Con lo cual esto es algo muy cotizado. Claro, si el otoño es antes, empiezan las lluvias, pues se desaparecen antes, según cómo vaya el otoño. En cuanto empiezan las lluvias ya se dejan de coger. Bueno, pues ahora, si te parece, con tu permiso, Antonio, voy a degustar. Tú también, si gustas. Hombre, esto no me lo pierdo yo. Vamos a probarlo, venga. Un momento. Una copita de palo cortado. Fígurate, anda que está mal engañado eso. Entero, me dice, Modesto, ¿eh? Entero, venga, va adentro, sin pelar. Ahí está. Bueno, pues en este momento en el que estamos hablando de esteros de la Bahía de Cádiz, yo quiero mandar un saludo emotivo a la familia de Rafael Piñero de Lema, dorada de oro de chiclana, entre otros reconocimientos. Un hombre que dio también parte de su vida por los esteros de la Bahía y que difundió enormemente todo lo que pudo a lo largo de su vida. Lo sentimos mucho, ¿eh? Nuestro pesar para toda la familia de parte del equipo de Andalucía Directo, porque allí estuvimos muchas veces. Un momento.